¡No! 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 Che, nos salió horrible. Queríamos hacer un gol justo cuando venía el pase, pero no. Seguimos en Río. Seguimos desde Laguna. Rodrigo de Freitas. Ahí va. Está lloviendo. Está lloviendo, está lindo. Está fresquito y lindo para cocinar. El tema es así. Río es muy grande y hay mucho tráfico por el tema del mundial. Estaba viniendo Carly, que nos pasó la receta. ¿Dónde estás Carly? Listo. Nunca llegó. O sea que la receta inglesa la vamos a hacer nosotros y después vamos a ir a buscar a Carly, que va a andar por ahí. Tengo una gana de decir el nombre de la receta. ¿Le decimos algo? 1, 2, 3. Longshire Hot Pot. Longshire Hot Pot. Yo también ando allá, pero era acá la cosa. Longshire Hot Pot. Entonces. Esto. Esta receta, te lo digo a vos que estás ahí en tu casa, es ideal para este día. Sí. Frío que tenés allá. Y también para el día de lluvia que tenemos acá. Está buenísima y es como un pastel en olla. Es una pavada. La vamos a hacer con cordero, pero vos la podés hacer con carne o con pollo. Sí, señor. Genial. O con cerdo también. O con chivito, por qué no, dependiendo de dónde estés. Totalmente, Juan. Y Longshire, hay que decir, es una ciudad de Inglaterra, ¿no, Natalino? Así es. ¿Eh? Así que es característica de esa ciudad y en homenaje a esa ciudad, que nos están viendo en este momento, hacemos esta receta. Aceite de oliva en esta olla, bien calentita. Tenemos cebolla en aro y unas ruedas de zanahoria. Una buena rueda de zanahoria. Ahí está, venga, venga. Mientras vamos rehogando un poco todo esto, le ponemos un poquito de ajo también, ¿no? Sí, señor. Acá. En esta bolsita vamos a poner un poco de harina. Esto ya nos lo has visto hacer. Queremos darle una rehogadita a la... Queremos una pasadita, en este caso al cordero, pero insisto, lo podés hacer con la carne que vos quieras. Pecado no, porque se te va a destruir. Me salió destruir, viste. Destruir. ¿Me caes la cuchara, don Nazareno, amigo uruguayo? Venga. Esta está perfecta. Muchas gracias. Este... Vos lo haces con la carne que quieras. ¿Por qué lo pongo en la bolsita? ¿Por qué, Juan? Para no manchar nada, para economizar, para reciclar y para no gastar harina de más. Que no esté pinchadita la bolsa, eh. Que no esté pinchada la bolsa, che. Que no esté pinchado Uruguay hoy, eh. ¡Vamos, Uruguay! Nosotros te echamos por Uruguay, sin vuelta, eh. Acá no hay reminiscencia de ninguna índole, pero la verdad nos da mucha alegría que estén ahí en... No creo que estén echando por Inglaterra. No, no estamos echando por Inglaterra, estamos echando por Uruguay. Van a sacar un buen resultado. Porque son nuestros hermanos latinoamericanos. Ayer confiamos en Chile. Chile hizo un gran partido. El partido se mandó... Impresionante partido que yo entiendo y Uruguay se va a mandar otro partido sin medalla, eh. ¡Vamos, Nele, eh! Hay que tener fe. Fuerza, eh. Meta duro, eh. ¡Vamos arriba a la celeste! Bueno, Juanchi, rehogás la cebolla, rehogás la zanahoria, le pusiste un poco de ajo para darle sabor. ¡Una pavada, eh! Se hace todo acá. Eso es buenísimo. ¿Me haces el asalto, compañero? Un poquito. Sí, compañero. Me voy a poner un poquito de la verdura. Me voy a poner un poquito de sal. Y ahora vamos con la carne y le pusimos un poquito de harina para que tome un dorado, tome un sabrosito y al mismo tiempo para que le de cierta espesura al caldo que va a tener después. Perfecto, Juanchi. Un pastel con caldo. Sí. Rico, rico, eh. Vamos a mostrar el terminado. ¡Adentro, Juanchi! ¡Adentro! ¡Venga! ¿Vamos bien, Pipo? ¡Perfecto, Juan! ¿Dónde estamos, Pipo? En Río de Chaneiro, Rodrigo de Freitas, Lagau. Es que es diferente, ¿viste? Laguna, laguna. En Laguna hermosa. Entonces, le das unas vueltitas al corderito y esto sigue de la siguiente manera. Es una pavada, por eso, tío, que lo tenés que hacer. Así como está, lo vamos a cubrir con caldo. Vos dale un par de vueltitas más. Sí, claro. Nosotros estamos con poquito tiempo, pero vos dale un par de vueltitas más. Está lindo el corderito, acá todo en una pieza. Acá está la receta en inglés. Que no nos deja mentir. Mirá. Que no nos deja mentir. Andá contándonos la receta en inglés, por favor, Lela. Nosotros vamos a cubrir esto con caldo, eh. Al nivel, al nivel de la cebolla, de la cebolla, de la zanahoria y de la carne de cordero en este caso. Pocos ingredientes. Ideal para... Dicen que me parece que es el día más frío del año hoy en Buenos Aires. Así que... Podría ser. Ideal para hacerlo allá en Buenos Aires. Y capaz que acá también, ¿no? Acá hay 18 y hay algunos que están con camperitas. Pero es único este trenquete por la espalda. Ponemos el caldo. Y ahora vienen las papas cortadas en rodajas de un centímetro, bien lavaditas y con piel. Que las vamos a ir poniendo como cobertura. Imaginate que esto también se puede hacer al horno tranquilamente, eh. ¿Por qué no? Agarrás en una fuente, ponés todo esto y lo mandás al horno. Nosotros lo hacemos directamente acá. Venga, maestro. ¿Cómo ve la receta? Increíble. ¿Quiere que le digan los ingredientes? Por favor. Mirá. Se usa cordero. Cebolla. ¿Qué? ¿Qué pasa? Cebolla. ¿Qué pasa? Cebolla. Carrots. Zanahoria. Muy bien. Potatoes. Potatoes. Papa. Water. Agua. Sal. Pimienta. Salsa inglesa. Harina. Y un cubito de carne. Ah, no, no. Vos estás hablando ahí de un caldito. Pero no le vamos a poner un poco. No, no, no. Lo que hicimos antes. Exactamente. No, pero está todo por lo natural. Está todo por lo natural. Che, te voy a mostrar esto. Buena rodaja de papa. Te lo voy a mostrar a la cámara para que lo puedas ver, eh. A ver. Vos no vengas, yo voy. Anda, Juanchi. Ahí. Vengo acá. Vos podrías agarrar el terminado, ¿no, Juancho? Mirá. Mirá esto. Permiso, eh. ¿Ves que es toda, toda, toda la capa? Así como está, le vamos a poner un poco de sal, lo vamos a tapar y a temperatura media lo vamos a cocinar. Lo vamos a cocinar. Una hora y media. Una hora y media aproximadamente. Mirá, mirá, y yo te quiero mostrar para que vos lo hagas esta tarde en tu casa, esta noche. Mirá, mirá cómo queda. Con la papa bien tierna, la carne de cordero o carne de vaca o carne de cerdo, la que vos quieras utilizar, te queda chichibombo. 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 Pero por qué no, siempre estamos tirando como posibilidades a partir de la receta que estamos compartiendo. Lo hacemos con la de Argentina, con todo respeto. También lo hacemos en este caso con la inglesa y con los muñuelos de Uruguay. Entonces, sal. Un poquito de salsa. Con quesita de pimienta. Ah, la salsa. Salsa inglesa. No, salsa inglesa. No, salsa inglesa. No, salsa inglesa. No, salsa inglesa. Voy acá, eh. Para comida inglesa. Volando. Sí, y ahora el piloto automático esto, eh. Tapita. Tapita. Que se haga despacito, tranquilo, que se cocine bien la carne de cordero que la habíamos pasado por harina. Reforzar con pimienta negra. Lo queda increíble. Y esto... ¿Cómo se diría? ¿Qué es? Longshire Hot Pot. Longshire Hot Pot. Pero ¿cómo se diría? Increíble. Incredible. Beautiful. Beautiful. Increíble. No, este es por el otro modo, ¿no? Awesome. Awesome. Asombroso. Amazing. I'm making. I'm making. Hagamos una cosa. Sí. Esto se tiene que cocinar. Una hora y media, como dijimos, tapadito, eh. Lo podés ponerte en una fuente y lo mandás al horno, con la carne que vos quieras. Pausa, pero nada, eh. Chiquitita. Chiquitita, ¿sí? Y ya seguimos con más recetas, en este caso, de Uruguay. ¿Por qué? Porque hay... Se disfruta lloviendo, se disfruta, es increíble. Te digo que con llovina es romántico. Bueno, está bien, Juan. Vamos a la receta del estribo. Vamos a hacerlo del estribo. Como es cortita, en este caso va a ser otra inglesa porque es cortita. Desayunan con esto. Desayunan contundente, eh. Con todo, ¿no? Con todo, mirá. Tiene panceta, cebolla, huevo, queso. Así que... Nosotros estamos tostando un par de pancitos. ¿Por qué pancito ahí? Para el mundial 2018 se estaría tostando. No, no. Estamos tostando y al mismo tiempo dorando un poquito una pancita ahumada. Poquito, no tanto, no queremos que dore demasiado. Entonces vamos a agarrar un plato como para ir montando nuestra cuestión. Dale, sacamos los pancitos. Sacamos los pancitos. Ahí está, tostaditos. Ponemos un poquito de cebolla, pero a darle una vueltita rápida, eh. Está alivianadita la cebolla. Le pasamos agua hirviendo, entonces está mucho más liviana. Venga, venga. Entonces le das un golpecito mínimo. Mientras se va terminando de hacer nuestra panceta. Y por último, un huevo revuelto que no puede faltar y lo hacemos a último momento. Si tuviésemos crema le ponemos un toquecito. Un huevo de crema, ¿no? ¿Y sabe qué hacemos? Para la tardecita como una cena... Romántica, Juan. Romántica también, eh. ¡Dale con el romántico! Es romántico este, eh. ¿Lo viste? Es romántico. La distancia no sé cómo lo pone. El idioma también. El idioma, el idioma. Romántico, romántico. Es muy sensual el idioma. Hay que decirlo. Mirá, atraviesa toda la cultura. Él te hace entender de una manera... Cuando te quieres entender, te haces entender. Es así. Te puedo aplicar. Bueno. Cebolla lista. Vamos. Vamos a hacer así. Vamos a poner la cebolla. Permiso. Ah, qué linda la sartén que me tiene. Un poquito de cebolla. Permiso. Vamos a hacer así. Directamente a la mano. Arriba la cebollita. Arriba. Ah, falta queso. Pará, 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 pará. Quesito, por favor. Ahí. Ahora va a venir el queso. Vamos a poner el queso. Después la cebolla. Después el revuelto que vamos a poner ahora. O sea, que la cebolla la voy a poner acá. Tenés el voltecito. Gracias, Juan. Gracias, Che. Ahí. Qué lindo, eh. Adentro. Adentro. Está sonando una bandita. Están probando sonido acá. Una bandita de bossa nova. Muy linda. Estamos escuchando. Espectacular. Perfecto. Gracias, Marco. Quesito. Queso. Venga. Un par de rodajas de queso. Abundante, eh. Lo que vamos a hacer es el revueltito. El huevito. Con los huevos. Se hace solo. Es una pavada. Venga. Se hace en un minuto. Entonces, sacamos la panceta de ahí. Perfecto. Batimos los huevitos. Venga. Le tiramos los huevitos. Apenas una pizca de sal, por favor, Juancho. Venga. Ahí. Un chorrito de crema adentro. Debo la crema, eh. Ahí. Tenemos de todo acá. Tenemos de todo. Venga. Directamente un poco de aceite, puede ser, Juancho. Y estaba también el aceitito de la panceta, eh. Un poquito de aceite por acá. Muy rico. Venga. Y nosotros, nos vamos quedando acá. Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir revolviendo todo esto hasta que quede como una crema. A alguno le gusta más cuajado, cuagulado, mejor dicho. A nosotros nos gusta más cremoso. Nos vamos a tomar nuestro tiempo, lo vamos a ir haciendo. Tranquilo. Y poquito, poquito a poquito, va a ir tomando un punto, un punto cremoso, que vamos a poner arriba de todo esto. Voy poniendo la cebollita. La cebollita. Vamos poniendo la panceta ahumada. La panceta. Venga. ¿Y qué es lo que falta acá? Solamente... El huevo. El huevo revuelto. Si le falta un toquecito, se lo vamos a poner ahora. Pero nosotros, desde Río, mientras se hacen estos maravillosos huevos revueltos, nos vamos despidiendo con más cocinos argentinos. Gracias, Nazareno, querido. Gracias a ustedes. Y suerte para hoy. Y suerte para hoy, maestro. ¡Fuerza a las elecciones! ¡Fuerza a las elecciones!